Bueno, ¿cómo están? Les damos, como siempre, la bienvenida a nuestro programa Mesa Informativa. Aquí frecuentemente hacemos una revisión de diferentes informaciones relevantes que han ocurrido en la zona centro-sur de Chile y también con un especial enfoque en la región de la Araucanía. Les queremos contar que el gobierno regional, la Universidad Católica de Temoco y la empresa Morcas lanzaron un concurso estudiantil para buscar soluciones innovadoras para el manejo de residuos sólidos. Un tema muy potente a nivel país. En otro ámbito, contarles que el municipio de la comuna de Temoco entregó vehículos a la Policía de Investigaciones para poder reforzar operativos en diferentes sectores de la capital de la Araucanía. Y también estaremos viendo algunos detalles respecto de que el plan Buen Vivir comenzó ya a reunirse con diferentes municipios de la provincia de Cautín, esta vez para poder revisar el estado de diferentes proyectos a nivel regional. Bienvenidos a Mesa Informativa. Música 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 Bueno, se lo contaba hace segundos atrás, se nada más se lanzó este concurso estudiantil todo con el objeto de poder otorgar soluciones sostenibles en materia de reciclaje para la región de la Araucanía y también para el país. A través de la Corporación Desarrollo Araucanía, la Universidad Católica de Temuco y también la empresa Morca se presentó este concurso Conecta UCT, una iniciativa dirigida a estudiantes universitarios de pregrado de la Universidad Católica de Temuco para poder fomentar la creatividad y habilidades emprendedoras con la finalidad de encontrar soluciones innovadoras para la gestión y valorización de residuos en la región de la Araucanía. Este nuevo concurso lanzado en el Campus Norte de la Casa de Estudios es una iniciativa desarrollada entre la academia, el sector privado y público para que estudiantes puedan presentar sus innovaciones e ideas para abordar un problema que afecta a todas las comunas de la región de la Araucanía como es el tratamiento de los residuos sólidos. Por medio de este concurso, que además se va a extender hasta el mes de noviembre, se van a buscar las mejores soluciones para transformar residuos en nuevos productos. Una oportunidad en la que además les permitirá a los jóvenes universitarios desarrollar sus habilidades emprendedoras por medio de este desafío que además entregará al primer lugar una pasantía pagada en la empresa Morcas. En el segundo lugar va a recibir un millón de pesos para poder financiar el proyecto dentro de la Universidad Católica de Temuco, mientras que el tercer lugar podrá participar de mentorías especializadas con expertos para la incubación del proyecto y postular a fondos concursables nacionales. Quien habló al respecto fue el decano de la Facultad de Ingeniería de la UCT, Sebastián Videla. Comentó que esto para ellos es muy importante porque justamente la ingeniería que buscan transmitir a los estudiantes está basada y tiene un especial foco con lo que significa la sostenibilidad, además en un tema tan potente como son los residuos a nivel regional. Escuchemos parte de sus palabras. La ingeniería que nosotros aspiramos a transmitir a los estudiantes y a formar a los estudiantes es una ingeniería hacia la sostenibilidad. Para ello el aporte de la empresa privada, como el caso de Morca, que es una empresa que está centrada en la economía circular, es muy importante junto con lo que es el gobierno regional y las demás instituciones que apoyan este tipo de actividades. Bueno, también hubo hartas reacciones más. Una de ellas, por ejemplo, fue de Diego Cooper, consultor en materia de Smart Cities, quien fue uno de los speakers en este lanzamiento del nuevo desafío de innovación. Comentaba ahí que hoy día es central el poder juntar a las cuatro patas de la silla, decía él, de ciudades inteligentes que tiene que ver con juntar sector público, privado, academia y tercer sector para poder generar actividades y llegar a productos que sean innovadores y que sirvan para que la ciudad y el territorio vayan mejorando y además generando una mirada más sostenible con productos que sean útiles para el día a día como los que está viendo hoy y justamente con la empresa que los invitó. También habló José Manuel Moreno, ejecutivo de la empresa Morcas. Comentó que ya llevan harto tiempo, un par de semanas atrás, meses, hablando justamente de lo que significa esta materia sostenible, también en vinculación con la academia, con la Facultad de Ingeniería de la Universidad Católica de Temuco y contentos, decía él, de poder generar este tipo de instancias que potencian aún más las habilidades y, cómo no, ideas, respuestas, soluciones que sean innovadoras. Escuchamos también lo que él nos comentaba. Desde el primer semestre que venimos trabajando con algunos profesores de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Católica de Temuco. Desde ahí nace la instancia de poder desarrollar algunas cosas en conjunto ya que han estado certificando y haciendo algunos estudios en algunos de los materiales que trabajamos. Este desafío va encaminado también a crear emprendedores, que es lo que con los profesores conversamos, que ojalá los estudiantes puedan tener oportunidad de desarrollar algunas ideas estando en la universidad y no esperando a subir de ellas. Bueno, ahí escuchaban sus palabras, pero además se le también ha confirmado que esto va en la línea de poder crear emprendimientos, que es, por ejemplo, una materia tan importante porque ahí se destaca bastante lo que es la innovación, lo que es el pensamiento constante, para poder tener esta oportunidad de desarrollar ideas, estando en este caso en la universidad y no esperando estudios de ellas. Finalmente contarles que Diego Polo, estudiante de agronomía de la Casa de Estudios y uno de los participantes del concurso Conecta UCT, dijo que en el ámbito de la agronomía es muy importante buscar innovación y buscar soluciones a las problemáticas que hoy aquejan al mundo en la actualidad. Y, por ejemplo, decía él, las composteras. Es una muy buena idea porque están hechas de mucho plástico y el plástico, bueno, claramente es algo muy fácil de romper. Así que ha sido un evento muy valorado por los estudiantes, por todo el cuerpo académico de la Universidad Católica de Temuco y contentos de que se puedan llevar a cabo justamente actividades de este tipo para poder potenciar, por un lado, el emprendimiento, pero también poder, de alguna forma, sacar el lado más creativo, más innovador de los estudiantes que están constantemente pensando en las problemáticas hoy presentes a nivel regional. Pausa y ya estamos de vuelta con más. Pausa y ya estamos de vuelta. 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 Bien, estamos de regreso. Cambiamos ahora totalmente de ámbito. Les queremos contar que el municipio de la Comuna de Temuco entregó dos vehículos a la Policía de Investigaciones para poder reforzar diferentes operativos en sectores de la capital de la Araucanía. una donación que llegó a una donación que llegó justamente a aportar al equipamiento de las y los funcionarios policiales y que específicamente se desempeñan en labores investigativas de delitos de alta complejidad relacionados con el crimen organizado. El hito de entrega tuvo lugar en la plaza Aníbal Pinto, pleno centro de la Comuna de Temuco y contó con la presencia de autoridades policiales y municipales y también trabajadores de la Policía de Investigaciones que tuvieron la oportunidad de probar estos nuevos equipos. La prefecta inspectora jefe de la región policial de la Araucanía, Catalina Barría, explicaba que esto realmente va a ser un gran aporte a la labor de investigación en pos de poder llegar a resultados esperados y que son justamente la detención y las condenas de las personas que están hoy día cometiendo delitos en la Comuna de Temuco y también en la región de la Araucanía. Importante comentar que los vehículos fueron entregados por el municipio con la documentación al día, incluyendo además su inscripción de seguro obligatorio de accidentes personales, su impuesto verde y el permiso de circulación, por lo cual los vehículos ya comenzarán entonces prontamente a apoyar las labores policiales a partir del mismo día de su entrega. Escuchemos parte de lo que nos comentaba al respecto la prefecta inspectora jefe de la PDI acá en la Araucanía. Realmente va a ser un aporte a la investigación y a todo lo que tiene que ver para poder llegar a los resultados esperados que son la detención y las condenas de las personas que están delinquiendo en nuestra comuna y en nuestra región. No van a ser especialmente para patrullaje usado, van a ser para trabajo investigativo, que es lo que nosotros nos enfocamos mayormente y van a ser para trabajo aquí en la comuna de Temuco y también en algunos sectores que están más alejados de la comuna. Bueno, el alcalde subrogante Mauricio Cruz también estuvo en ese lugar, realizó la entrega de las llaves a justamente la prefecta inspectora, las llaves de estos vehículos. Él explicaba además que esta donación es parte de los trabajos que han realizado durante estos tres años y medio de gestión municipal que están enfocados, comentaba él, no solo en la prevención sino que también en apoyar el trabajo investigativo de las policías en nuestra comuna de Temuco. También habló Romina Pérez, ella es la secretaria de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos y estuvo presente en la jornada. Representó a cerca de 80 organizaciones que componen esta unión y comentaba que están muy agradecidos con el municipio de que justamente estén preocupados de poder, por un lado, invertir en las policías y también en trabajar de forma coordinada con carabineros, con la PDI para poder evitar la comisión de delitos que no solo se da en el centro sino que también en diferentes macros sectores y barrios de la comuna de Temuco. Escuchemos lo que ella nos comentaba. Nosotros como Unión Comunal de Juntas de Vecinos estamos súper agradecidos a nuestro municipio que invierta en ayudar a las policías y en colaborar porque estos dos vehículos que hoy se están entregando van a aportar muchísimo a la seguridad de Temuco. Bueno, finalmente contarles que desde el municipio aseguraron que seguirán trabajando con las policías, con carabineros y con la PDI también con la Fiscalía para evitar que estos delitos sigan ocurriendo en la comuna de Temuco y lo más importante que es prevenirlos. Pausa y estamos de vuelta. Música Música Este 2024 tenemos una gran noticia. Les invitamos a informarse sobre lo más importante y noticioso de la zona sur del país solo a través de Mesa Informativa. Todos los días llevamos hasta sus pantallas los principales hechos desde la Araucanía. Siempre en sintonía y con gran cobertura en todo el sur de Chile. Mesa Informativa siempre conectados. TV UCT Araucanía Bien, de vuelta vamos ahora con el tercer tema pero no menos importante. Les queremos comentar que el plan Buen Vivir en la región de la Araucanía anunció hace unos días atrás una serie de encuentros, de reuniones con alcaldes, en este caso de la provincia de Cautín, con equipos técnicos de los municipios para poder revisar el estado de acuerdo socioproductivo firmado el año 2023. Esta instancia lo que permitirá es evaluar los avances en la ejecución de proyectos, ajustar prioridades y además superar obstáculos administrativos. Durante el primer semestre de este año, las visitas del equipo se concentraron en todas las comunas de la provincia de Mayeco y ahora el foco se traslada a la provincia de Cautín. Marcelo García, el coordinador regional del plan Buen Vivir acá en la Araucanía, explicaba que estos encuentros buscan asegurar el cumplimiento de los acuerdos y detectar posibles requerimientos emergentes en los municipios. Pasemos a escuchar parte entonces de lo que comentaba el coordinador del plan Buen Vivir en la Araucanía tras anunciar que se va a reunir con todos los municipios, en este caso de la provincia de Cautín. Vamos a entregar a cada municipio un informe detallado de cuál es el estado de avance, de cómo están sus proyectos, qué proyectos están en vía de obtención de RIS para ejecución, los periodos, en fin. Y además tenemos el compromiso de entregar este informe detallado también a la presidencia para el efecto de que el equipo del presidente está abrida respecto del compromiso que se suscribió, cuáles son los estados de avance y que vamos avanzando día a día en el cumplimiento de nuestra meta y objetivos como plan Buen Vivir y como gobierno del presidente Boric. Bueno, uno de los municipios que se visitó justamente fue la comuna de Toltén. Ahí se informó que un 60% de los compromisos suscritos en este acuerdo socioproductivo ya se encuentran avanzados. El alcalde subrogante de la comuna, Juan Carlos Paz, valoró bastante el trabajo conjunto con el plan Buen Vivir, destacando que el vínculo ha sido fructífero y eficiente y de igual forma reafirmó su compromiso para destrabar las dificultades administrativas que frenan. Actualmente algunos proyectos se tratan de un acuerdo colaborativo entre los 21 municipios de la provincia de Cautín y diversas instituciones públicas que contempla además una inversión que supera, fíjese bien, los 448 mil millones de pesos para el periodo 2023-2025. Escuchemos parte de lo que nos comentaba al respecto el alcalde subrogante de la comuna de Toltén que anunciaba que ya los proyectos han ido en avance considerable, llegando incluso a un 60%. Se nos presentó el cronograma y estado de los compromisos planteados con anterioridad sobre ejecución de obras y de varias líneas, obras públicas, agua potable rural, de salud y otras que estaban en la cartera. Y quedamos muy gratos porque logramos evidenciar un gran avance en estos proyectos, otros que están ahí por mejorar. Bueno, mucha atención con lo siguiente porque hay un punto muy importante, fíjese que este programa prioriza proyectos con pertenencia local buscando entregar soluciones a las principales demandas de comunidades en cada comuna. Las obras abarcan desde infraestructura hasta desarrollo socioproductivo, promoviendo un crecimiento integral y sostenible para la región de la Araucanía. Bien, con esta información llegamos al término de mesa informativa. Ya terminamos con las entrevistas como se pudo dar cuenta. Así que gracias por la sintonía en lo que ha significado más el ámbito político. En este caso ya volvemos a lo que es la contingencia y en el ámbito de la salud, educación, desarrollo social también. Así que estaremos ahí atentos a todo lo que siga ocurriendo en nuestra región de la Araucanía. Gracias como siempre, que tengan lindas jornadas, se cuida mucho que estamos en contacto. Gracias por ver el video.